La Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano salió publicada en el Diario Oficial este lunes 19 de septiembre por medio del Decreto 45-2022, que tiene como objetivo implementar un subsidio a los precios del cilindro de gas de 10 libras hasta las 35 libras. Se autoriza al organismo ejecutivo para que por medio del Ministerio de Energía y Minas otorgue el apoyo social temporal a los consumidores. El monto de dicho apoyo será de 8 quetzales para el cilindro de 10 libras, 16 quetzales para el cilindro de 20 libras, 20 quetzales para el cilindro de 25 libras y 28 quetzales para el cilindro de 35 libras. Dicho apoyo social temporal será otorgado durante dos meses a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la presente ley. Asimismo, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, informará al Ministerio de Energía y Minas a través de los mecanismos y periosidad que se establezcan en el reglamento de la presente ley el monto descontado por cada empresa envasadora en concepto del apoyo social temporal por medio de la facturación electrónica. Cabe resaltar que para dicho apoyo a los guatemaltecos se amplía el presupuesto general de ingresos del Estado por un monto de 100 millones de quetzales, esto para financiar el subsidio al gas propano. Importante mencionar que la DIACO impondrá la sanción de 10 unidades de multas ajustables a las personas o negocio que no aplique el apoyo social temporal establecido en la ley. Para Nuevo Mundo Noticias, Werner Álvarez.